¿Qué pasa mis parces? Espero que se encuentren todos muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar del nuevo entrenador de la Selección Colombia, así que sin nada más que agregar, comencemos con este video por mis guachos cafeteros. Tras la sorpresiva eliminación del Mundial de Qatar 2022, la Selección Colombia decidió prescindir de los servicios del profesor Reinaldo Rueda. Comenzó la búsqueda de un nuevo entrenador, surgieron varios nombres como por ejemplo Ricardo Gareca, Marcelo Bielsa, Tite. Finalmente la Federación Colombiana decidió contratar al profesor Néstor Lorenzo, entrenador argentino de 56 años que venía dirigiendo al Melgar de Perú. Así que como es oficial, pasemos a revisar un poquito de su trayectoria. Como jugador, militó en los siguientes equipos. Argentinos Junior, el Vari de Italia, el Swindon Town de Inglaterra, San Lorenzo, Ferro, Boca Juniors y Banfield. También fue seleccionado argentino, disputando la Copa del Mundo de 1990, donde Argentina fue subcampeona. De hecho, en aquella Copa del Mundo se desempeñó como titular. Después se desempeñó como ayudante técnico casi en su totalidad del profesor Beckerman, pasando por la selección argentina, clasificando al Mundial de 2006 y llegando a cuartos de final. Teniendo pasos por Toluca de México, Tigres de México, la selección Colombia, donde hicieron un buen trabajo ya que clasificaron al Mundial del año 2014, llegaron a cuartos de final. Se puede destacar el tercer lugar de la Copa América Centenario del año 2016. También clasificaron al Mundial del año 2018, llegando a octavos de final. Como entrenador principal, realmente tiene poca experiencia. De hecho, solo dirigió un club, que es el Melgar de Perú. Lo va a terminar dejando como el puntero del fútbol peruano. También clasificó a octavos de final de la Copa Sudamericana, teniendo un duro rival en el grupo, como lo fue Racing Club de Avellaneda de Argentina. Y ya finalizando con mi opinión personal de la contratación del profesor Néstor Lorenzo, con todo el respeto que me merece el fútbol peruano, pero siento que seis meses buenos en el Melgar no deberían alcanzar para llegar a una selección tan competitiva como la selección Colombia, con jugadores de mucha jerarquía. Obviamente sé que pensó mucho que haya sido ayudante técnico de Peckerman cuando este último estuvo en el cuadro cafetero, pero finalmente es una moneda al aire. Puede salir mal y ser un papelón, o puede salir bien y hace una gran campaña. Y los directivos de la Federación Colombiana se graduan de genios. Pero me hace ruido porque se barajaron nombres de técnicos muy avesados como Bielsa, Gareca, y termina llegando este señor. Sé que ha generado mucho ruido en el hincha y en la prensa, pero finalmente solo el tiempo dirá si esta fue la mejor opción. Así que nada más, pues gente, espero que les haya gustado el video, les agradezco mucho que lo hayan visto, agradecería mucho un like, o que se suscriban al canal para seguir creciendo, también me ayudarían bastante si comparten este video. Déjenme en los comentarios qué les parece la contratación del profesor Néstor Lorenzo. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Cuídense a todos, los que rogoleta, besitos, besitos. Chao, chao. Chao.